Buenos días, mi nombre es John Ortiz, trabajo por Paragon Tank Truck Equipment, soy el director nacional de Paragon. En este momento estamos entregando los primeros 34 equipos para Cemex, aquí en Monterrey, y nosotros les entregamos el P657. El soplador 657 tiene una ventaja, que este equipo te va a ahorrar aproximadamente 73 libras de peso en el camión. Otra ventaja que tenemos, nosotros hemos podido ahorrarle 33% de combustible por hora en la descarga. Nosotros hemos podido proveer equipos para plástico, para cal, para diferentes tipos de productos, pero este soplador en específico es dedicado exclusivamente para cemento. Estamos muy agradecidos con el proyecto que hemos hecho con Ampax Promare y estamos listos para lo que tiene que venir más hoy en el 2022. Ampax Promare